Vamos a esperar que se terminen de agregar todos. Cuando Ale me hace la seña, arrancamos. ¿Cómo están? Los veo bien, por la cámara los veo bien. Veo sonrisas. Muchos me escriben por el chat. Buenas tardes, Mayra, Lau, Paula. Bueno, estuve viendo que hay chicos de muchas ciudades, de Buenos Aires y también de otras provincias. Así que estamos muy contentos de poder recibirlos en Expo UNLU y puntualmente en esta actividad que vamos a realizar. Gracias por poner la cámara. Los veo a todos. ¿Ustedes cómo me ven? ¿Alguno que desactive el micrófono? Yo te veo bien. Ese es mi amigo Tomás Gaitán. Qué genial. ¿De dónde sos, Tomás? De Luján. No podía fallar. Un lujanero. Bueno, cuando Ale me haga la seña, si ya admitió a todos. Así vamos a dar comienzo, a darle un marco a esta actividad que vamos a realizar hoy, a la cual se inscribieron. Algunos con un peluche, ahí, Lau. Se ríe. Candela, buenas tardes. Federico. Se me van cambiando acá en la pantalla. Camila, Tere, Francisco Arias, Camila Monín. Buenas tardes. Hola, Elena. Ale, ¿cómo estamos? Aguardo, un minutito, ya estoy. Vamos, ¿no? Perfecto. Flor Salinas, hola, Flor. Hay saludado con la mano. Hola, Tere Ibarra, que ahí te veo. Paula Echeverri, también la veo. ¿Cómo estás? Federico Mazzone, lo veo también. Valentino Adorno. Algunos apellidos son difíciles, así que solamente digo el nombre, para no complicar. Bueno, para darle un marco a esta actividad que vamos a iniciar, primero agradecerles por conectarse, por solicitar la inscripción. Seguramente tienen muchas dudas, y esta actividad lo que tiene como intención es que ustedes puedan recibir toda la información necesaria para poder sacar esas dudas y tener más certeza. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco, trabajo en el Departamento de Difusión Institucional, el cual pertenece a la Dirección General de Extensión de la Universidad Nacional de Luján. Esto es SPOUNLU 2020. Para iniciar, quiero mostrarles un video para que puedan por lo menos ver y tomar una dimensión de lo que es este trabajo en la presencialidad. Ahora estamos atravesando un momento bastante difícil. Creo que no tengo nada nuevo para decir de todo lo que han escuchado con respecto a la pandemia, pero bueno, nos obliga a tomar estas medidas y desde el Departamento de Difusión Institucional no queríamos dejar de lado las necesidades que tienen ustedes como estudiantes secundarios que van a dar este paso tan importante en su vida, que es estudiar una carrera universitaria. Con lo complejo de esta situación... Gracias, Ale. Con lo complejo de esta situación, no queríamos sumarle que falte la información desde nuestra institución, por lo menos. Así que es nuestra intención llevarles a ustedes toda la información de todas las carreras y servicios que presta la universidad. Yo ahora les voy a compartir, si es que no falla, vieron que ustedes están más acostumbrados que yo, pero a veces falla el compartir pantalla, el micrófono, la camarita. Ahora en Luján hay mucho viento, parece que está viniendo un tornado, así que si se corta internet, alguno de mis compañeros va a salir ahí al rescate. Pero bueno, les quiero mostrar un video que a nosotros nos parece que les va a dar un pantallazo de lo que es la presencialidad de Spawn. Como pueden ver, tienen imágenes de la sede central. Actualmente está el local, donde se montan distintos stands de las carreras y servicios. También estamos en Chivicoy. Esta actividad la trasladamos a los centros regionales y a la zona de influencia de la universidad. Campana, Centro Regional Campana. Como pueden observar, siempre la idea es que conozcan el lugar, que se sientan parte ese día del edificio de nuestra universidad en cada una de estas ciudades. También en San Miguel, donde nosotros preparamos distintas actividades lúdicas, educativas, con un objetivo puntual, que es darla a conocer a ustedes, que es esto de pasar por una universidad. Como ven, los chicos se ríen, así que aparentemente la pasan libre. Agradecemos al Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Luján, que nos crea estos videos, que nos permite a nosotros poder trasladarles a ustedes en imágenes lo que queremos transmitirles. Así que solo me resta informarles de cuál es el objetivo de esta actividad, que es ESPO UNLU. Nosotros a lo largo del año, en la presencialidad, salimos de la universidad, hablo del Departamento de Difusión Institucional, a visitarlos a sus compañeros, anteriores en su caso, a los chicos ya que se egresaron el año pasado, a visitarlos en sus lugares, en sus colegios, y tal vez en alguna ESPO que se realice a nivel de ciudad. Y ahí la idea es compartir con ustedes, verlos, y que ustedes reciban la mejor información posible de la institución. Y ESPO UNLU enmarca toda esta actividad. También recibimos chicos de la universidad con visitas guiadas, tanto en Luján, como en San Miguel, como en Chivicoy, y como en Campana. La idea de ESPO UNLU es que ustedes vengan, como vieron en ese video, y vivan un día en la universidad, donde la universidad solamente abre para ustedes. En este caso de la pandemia, en este contexto, no queríamos faltar a ustedes con esta información, entonces nos trasladamos a la parte virtual, que bueno, creo que ustedes están más cancheros que nosotros, porque seguramente estén tomando clase, espero que sí, y espero que prendan la camarita en clase, y espero que les vaya bien, que presten la atención, y que todos aprueben, así el año que viene comienza una nueva etapa sin preocupaciones. Básicamente lo que les quería contar es esto, que estamos muy contentos de poder realizar esta ESPO UNLU 2020, a pesar de todo el contexto que estamos viviendo, y agradecer también a todos los que participan, principalmente a ustedes, porque trabajamos para ustedes, y a todos los que van a disertar en ESPO UNLU puntualmente. Acá la tengo a Elvira, que es una compañera, que trabaja en el SUEP, que bueno, que ella ya les va a contar un montón de cosas súper importantes, y que más que nada lo que les pedimos nosotros, es que tomen esa información y que después la utilicen, que sea una herramienta más para poder pasar por la universidad. Y bueno, Elvira, puede contarnos su experiencia en la presencialidad. Elvira, has estado en todas las ediciones de ESPO UNLU, y qué te ha parecido esto para los chicos, y bueno, esto de estar ahora en la virtualidad. Hola, qué tal chico a todos. Hola Panchi, para mí, aparte de ser Francisco, es Panchi, en confianza un compañero de nuestra amada Universidad Nacional de Luján. Bueno, yo en la universidad estudié hace más de 25 años, amo esta institución, pude estudiar mi carrera en esta institución, en la Universidad Nacional de Luján, y conocí, si bien no fue mi primer trabajo, a través de una beca de ayuda económica que tuve, empecé, digamos, a conocer los diferentes sectores de trabajo, hasta que en algún momento me pude, digamos, entrar y ser parte de esta organización que tanto amo. Los que me conocen, saben de lo que estoy hablando. Y estar trabajando dentro del servicio en Pluepa Santía, es aún también este mayor orgullo, porque no solamente tengo amigos dentro del laburo, sino de que puedo compartir esta Expo Unlu con una gran amiga mía, que es María José Ignone, que es quien está a cargo también, Panchi, junto a Panchi y todo el resto del equipo, en esto nuevo, que no es nuevo, porque como bien dijo Panchi, lo hacen todos los años y de manera cada vez más innovadora, pero lo nuevo de este año es que nos encuentra en pandemia a todos, en aislamiento, por eso más feliz me pone todavía verlos a ustedes, el entusiasmo de los estudiantes que están terminando un ciclo, y que van a comenzar una nueva vida universitaria, con lo cual a mí me hace muy plena y muy feliz. Y ya me puse con el corazón, no puedo Panchi, perdóname, me puse con el corazón en la universidad, pero voy a ser corta porque quiero dejarle espacio al equipo de trabajo que está conmigo, que los quiero mucho, y están muy ansiosos y motivados para hablar con ustedes, pero es verdad lo que dice Panchi, participar en la Expo es una manera de devolver un granito de arena de todo lo que la universidad nos dio a nosotros, desde ser nuestra casa para estudiar y para poder estar orgullosos de graduarnos en esta universidad tan hermosa, y también poder devolver estas ganas, esta motivación de poder estudiar de algo que nos gusta, y de poder trabajar de algo que nosotros nos da tanta pasión. Ojalá que ustedes se encuentren, sean en esta casa de estudios o en cualquier otra, los que lo motive en la vida, porque es lo más gratificante que hay. Es un ciclo hermoso que se les cierra, chicos, pero el que viene es mucho más hermoso aún. Y estar en la Expo es maravilloso, porque la universidad se llena de gente, de gente, digamos, de estudiantes, de secundarios, de docentes, diferentes colores de uniformes, los coordinadores de la carrera están ahí al pie del camión, en los están, explicando cada uno de las finalidades, de las carreras que tiene la Universidad de Luján, se mezclan los docentes con los estudiantes del secundario, con la comunidad universitaria, con la comunidad de Luján y de los centros regionales, visitar nuestros hermosos centros regionales es hermoso también, chicos, ojalá que algún día lo puedan conocer, a Chivilcoy, a Campana, a San Miguel, a San Fernando, tenemos un gran abanico en la región de nuestra provincia hermosa. Así que, bueno, Pancho, yo no quiero ser demasiado extensa, un beso grande a todos, y bueno, no me dejé más porque viste que no termino. Está muy bien, y creo que nadie le podría haber dicho mejor que el objetivo de esta actividad es devolver ese granito, toda esta pasión que nosotros tenemos por este trabajo que realizamos y todo lo que la universidad nos dio. Y bueno, la universidad tiene ese rol social, ese compromiso con la sociedad que le da el lugar de ser, donde invierte en ustedes para el día de mañana tener una mejor sociedad llena de profesionales haciendo lo que les gusta hacer. Yo tampoco le quiero robar más tiempo, así que voy a pasarle la palabra, bueno, como decía Elvi, nuestro superior, María José, que ahora está presente, pero no está justo en el cuadrito, está Sol, mi compañera, Alejandro, está Juan, y también estaba por ahí Karina y Eugenia, que somos los que los vamos a tratar de ayudar en esta charla, y le paso la palabra a mi compañera Sol, ahora sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias por conectarse y tener este detalle de estar con nosotros hoy. Muchas gracias. gracias Fran, ¿me escuchan bien? ¿a mí? ¿Sí? Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias a todos los chicos por inscribirse y por estar presente, por activar las cámaras, es muy lindo verlos, gracias Elvi por tus palabras, como siempre, con ese amor para nuestro trabajo, que es una caricia, un mimo al alma, que nuestros compañeros nos digan esas cosas tan lindas. Chicos, agradecerles una vez más, y agradecer también al personal de Servicio Universitario de Empleo y Pasantías, SWEP, la responsable que bien ustedes recién escucharon, la licenciada Elvira Troch, nos acompaña Sergio Raeli, la señora Paola Díaz y el señor Sergio Reinauli. Ellos son los responsables del departamento, quienes le van a brindar la charla, el taller, cómo armar su primer CV, cómo armar su primer currículum, así que aprovechen porque es una de las herramientas fundamentales que la Universidad de Luján les brinda, sáquense todas las dudas, les voy a contar algunas consideraciones para que tengan en cuenta en el desarrollo de la charla, primero por ahí los que yo veo acá todos tienen el nombre y el apellido, si alguno no lo tiene por favor lo pueden ir poniéndolo por favor por el tema de la asistencia. Después mi compañero Juan va a estar con el tema del chat para todas las consultas que ustedes tengan con respecto a los que mis compañeros del SWEP van a ir contando, ustedes pueden realizar las consultas en el chat. En el chat también aquellos que necesiten un certificado de asistencia para presentar donde sea ponen nombre y apellido y solicitan el certificado y luego cuando finalice la charla mis compañeros le van a hacer llegar ese certificado para que ustedes puedan presentarlo. después obviamente también les pido que sigan con los micrófonos silenciados pueden hacer les vuelvo a reiterar lo mismo todas las consultas que Juan y Karina después al final Kari va a leer todas las consultas de ustedes y Paola Sergio Elvis y Sergio van a ir respondiendo las consultas que tengan. También pueden comentar con las redes sociales que esto siempre es un juego que vamos haciendo siempre en las espos ustedes pueden hacer algún comentario con el hashtag espounlook2020 Facebook Twitter y Instagram así que también los invito a eso y nuevamente gracias gracias al Departamento de Servicio de Empleo y Pasantías y gracias a nuestros compañeros que están todos acá apoyándonos así que Pau cuando vos quieras Buenas ¿Cómo andan? Muchas gracias a todos por asistir bueno como dijo Elvi estamos muy contentos de poder estar acá y está buenísimo que pongan las cámaras porque ya el hecho de hablar una pantalla es complicado y bueno el hecho de poder verlos al menos está muy bueno bueno chicos como les decían los compañeros de difusión lo que vamos a ver hoy es cómo van a armar un currículo en vitae seguramente alguno ya haya hecho algún CV y en base a ese CV que tienen hecho por ahí pueden les puede servir este taller para mejorarlo o cambiarlo según lo que les parezca a ustedes ¿sí? así que bueno voy a poner compartir pantalla si empezamos denme un minuto a ver ¿se ve bien? sí, perfecto bárbaro bueno chicos vamos a empezar entonces lo primero que tienen que saber es ¿qué es un CV? ay a ver si me cambia ¿qué es un CV? bueno es un resumen escrito y organizado de datos personales formación experiencia laboral recomendaciones entre otros ¿sí? este currículum le sirve al reclutador para ver las características personales y formación que ustedes tienen para ver si se ajustan a las necesidades del puesto ¿sí? del perfil que ellos están queriendo cubrir es un elemento muy importante en la búsqueda de empleo y es un texto que debe presentar de la mejor manera y en forma eficaz al postulante para conseguir la futura entrevista laboral ¿sí? o sea lo primero que van a ver ellos va a ser el CV nosotros con ese CV tenemos que acceder a la entrevista para armarlo le vamos a dar unas recomendaciones y que les quede de la mejor manera posible lo primero es la brevedad ¿sí? es conveniente que no superen las dos carillas ¿por qué? si yo voy y entrego un currículum de cuatro carillas el empleador no las va a ver todas ¿sí? lo que a él le interesa es lo último que hicieron y los últimos estudios que tienen ¿sí? si bien es bueno que el CV tenga algún detalle es conveniente evitar los excesos ¿qué quiero decir con esto? que no le lleve un CV con 38 colores todo en negrita todo subrayado ¿sí? tiene que ser dentro de todo sobrio no está mal que tenga algún detalle de color pero no que sea un arcoiris ¿sí? que sea prolijo no voy a ir tampoco con el CV doblado enrollado sucio manchado ¿sí? en lo posible lo llevo si no tengo una carpeta o no tengo un sobre lo puedo llevar en un folio centrarse en sus puntos fuertes ¿sí? hay chicos como ustedes que no van a tener experiencia laboral a lo mejor todavía pero puedo completarlo con hobbies ¿sí? hay muchas empresas que les interesa si ustedes tienen un hobby o si hacen algún deporte ser positivos me tengo que centrar en lo que sí sé hacer no en lo que no sé o sea no le voy a poner en el currículum algo que no sé o que no puedo hacer y ser ordenados ¿sí? el currículum tiene que tener un orden ahora vamos a ver qué tipos de orden hay tenemos el orden funcional es el que se agrupa generalmente en la experiencia laboral se acomoda esto por ejemplo tenemos contador nacional y abajo detalla en donde trabajó como contador ¿sí? tengo un estudio contable y una empresa una empresa láctea y en atención al público ¿ven? puso una tienda de ropa un kiosco y un consultorio médico eso sería el orden funcional después tenemos el cronológico directo que es el que se agrupa de la fecha más antigua hasta la más nueva ¿sí? por ejemplo acá 2014-2015 2015-2016 y 2017 y el que nosotros recomendamos el que nos resulta más cómodo para ver la última experiencia laboral que tuvieron es el cronológico inverso ¿sí? pongo desde lo más nuevo o sea desde mi último trabajo hasta el más antiguo ¿qué debe incluir un CV? bueno lo primero son los datos personales ¿sí? nombre y apellido fecha de nacimiento DNI o QUIL si van a elegir entre uno de los dos es preferible que pongan el QUIL ya que eso les da la impronta para trabajar en blanco ¿sí? un trabajo en blanco un empleo formal importante domicilio y localidad ¿sí? muchas veces el empleador necesita saber de qué localidad son por la cercanía o por si tienen que viajar mucho bueno código postal provincia nacionalidad y estado civil ¿qué más debe incluir? muy importante los datos de contacto ¿sí? el teléfono celular que todos tienen hoy en día el teléfono fijo si tienen si no tienen no lo ponen pero sí poner un teléfono alternativo ¿sí? porque por ahí no sé viajé me quieren llamar y estoy fuera de cobertura que tengan una alternativa donde comunicarse con ustedes y también importante un correo electrónico porque si ustedes se postulan a alguna plataforma generalmente les va a llegar lo certo a través de un correo electrónico ¿sí? bueno que más debe incluir los estudios realizados ¿sí? títulos alcanzados especialidad y centros educativos en los que cursaron los estudios la experiencia laboral tiene que ser pasada actual con aclaración de los periodos de trabajo de las empresas donde se llevó a cabo y las tareas también ¿sí? poner que te las realizaron tampoco voy a poner detalladamente cobraba hacía un ticket le daba a la mercadería resumido pero sí las tareas que hacían y las responsabilidades que tenían en caso de carecer de experiencia laboral poner énfasis en los estudios y virtudes personales como les decíamos hoy si no tienen experiencia laboral pueden poner su hobby o algún deporte que hagan acá también pueden poner todo lo que sea trabajo informal ¿sí? trabajo negro si bien no está registrado pero sí da una experiencia o sea la experiencia es real idiomas si tienen algún grado de conocimiento de idiomas o si lo estudiaron también es bueno que lo pongan a muchas empresas les interesan ¿sí? título obtenido y centro educativo que escribió el título lo mismo con informática programas que manejan grados de conocimiento y el título acreditante en caso de tenerlo también puedo poner que tengo buen desempeño en redes sociales en correos electrónicos en algún software en especial que yo a lo mejor no lo estudié pero hoy en día todos tenemos acceso a una computadora un teléfono y manejamos varios medios informáticos y otros datos de interés aquí conviene incluir información que agregue al currículum un valor adicional como decíamos hoy el hobby aficiones deportes y también carnet de conductor si tengo carnet de conductor lo puedo poner ¿sí? esto digamos llenaría el currículum en caso de no tener experiencia hay muchas empresas que solicitan que tengan movilidad propia o a lo mejor ellos les habilitan un móvil y necesitan trasladarse ¿sí? por eso es importante que pongan si tienen un carnet de conducir errores que podemos tener al armar un CV es que sea demasiado largo como decíamos hoy no exceder las dos carillas o que sea demasiado vago que no tenga ningún dato que necesite el empleador como les dije pueden poner toda experiencia que no sea formal ¿sí? ves prolijidad ¿sí? como ven acá no puede ir manchado y no puede ir doblado o hecho un rollito algo importante también en el currículum es la foto puede o no tener foto eso lo deciden ustedes por ahí está bueno que lo pongan porque le pone un rostro al nombre del CV pero si van a poner una foto es importante que no sea ni de cuerpo entero ni foto recortada de una fiesta de un cumpleaños que sea una foto carnet con onda vamos a decir pueden salir sonriendo y todo pero no ponerla de cuerpo entero no posible foto carnet de el cuello para arriba correo electrónico el correo electrónico generalmente todos cuando somos chicos ponemos correos medios raros o medios informales está bueno por ahí que tengan que hagan un correo específico para esto no es que el empleador no los va a tomar porque tengan no sé un correo electrónico que diga a Olita a la mejor lo van a tomar igual pero está bueno que tenga cierta formalidad hay muchas empresas que luego de haber ingresado a trabajar les van a dar un correo institucional pero bueno le da otra seriedad al CV mucho formato como decíamos hoy evitar los excesos no usar muchos colores no usar muchas mayúsculas porque es como que uno con muchas mayúsculas está como gritándole al reclutador evitar mucho subrayado y después bueno pasamos a carta de presentación y acá le paso la palabra a mi compañero Sergio Reinaudi si está ahí Sergio hola chicos como andan todo bien bueno a mi no me van a ver no tengo cámara así que me van a escuchar tipo radio por decirlo así y bueno yo les voy a dar como se podría decir la segunda parte del taller son cosas que quizás no son tan orientadas al CV pero bueno después vamos a tener una actividad que solemos usar que les vamos a mostrar y ahí vamos a volver un poquito al tema del CV pero bueno ahora la carta de presentación ¿qué es la carta de presentación? la carta de presentación se utiliza cuando a ustedes les interesa un puesto en concreto ¿sí? no se suele utilizar mucho quizás puede ser más usada para un puesto importante ¿cuál es la diferencia con el CV? ustedes van a enviar una carta de presentación cuando por ejemplo sale un puesto de gerente y ustedes y ustedes le van a intentar decir al empleador que ustedes son la persona indicada para ese puesto en concreto ¿sí? no les va a servir para un montón de puestos distintos sino que es solo para uno y ustedes van a convencer de cuáles son sus cualidades y obviamente los estudios sus proyectos lo que fuera para cubrir ese puesto en específico en esa empresa ¿sí? bueno ahora seguimos espero que cargue un poquito ahí está bueno lo que vamos a ver ahora son las solicitudes de empleo que son las que suelen utilizar algunas empresas como dice ahí una solicitud de empleo es el documento por medio del cual un aspirante se postula un puesto de trabajo en una empresa es un formulario estándar suministrado por el departamento de recursos humanos de la empresa esto lo que hace la empresa genera un formulario donde obviamente va a pedir los datos que para ellos son importantes muchos datos de los que ustedes seguramente ya tienen un CV pero les facilita el trabajo porque ya de por sí les pregunta directamente o los hace completar directamente lo que ellos quieren saber ¿sí? más allá de lo que pueden poner ustedes en un currículum ahora seguimos avisos y clasificados portales digitales son los lugares que ustedes pueden acceder para conseguir un trabajo ¿sí? para que sepan que existen muchos métodos tienen los clasificados que quizás son un poco ya pasados de moda digamosle pero ahora tienen todas las redes sociales como LinkedIn una red social para conseguir empleo o contactos de empleo y después tienen las que son portales de empleos donde ustedes se pueden registrar y les van llegando por decir así las ofertas de trabajo en base al perfil que ustedes tienen cargado ¿sí? y bueno ahora viene el portal del SWEP para que tengan una idea el portal del SWEP es la página de empleos que tenemos nosotros en la universidad que es de nuestra área para que se den una idea más o menos de cómo es los estudiantes y graduados de la universidad se pueden registrar en la misma y lo que se les solicita es que carguen un CV digital ¿sí? van a entrar y van a llenar unos campos que esos campos al final generan un currículo las empresas contactan con nosotros ya sea por empleos o por pasantías nos piden que hagamos una publicación y esa publicación le llega a quienes están registrados en base a los requisitos si hace un CV se postula bueno esperen que tome un poquito de agua entrevista laboral las entrevistas laborales siempre resultan incómodas ya que queremos dar una buena impresión para acceder al puesto ¿sí? es normal que ustedes además si es su primera entrevista laboral no sepan muy bien que van a esperar así que bueno van a estar un poco nerviosos ¿sí? lo importante es tratar de estar relajados ser puntuales respetuosos mutuamente aquí también podemos conversar sobre lo que nos gusta y hacer ya sea hobbies deporte alguna experiencia o formación que nos hayamos colocado en el CV algún taller o curso cuando ustedes están en la entrevista generalmente la gente que tiene más experiencia va a tratar de hacer que ustedes estén relajados generalmente les va a preguntar alguna cuestión de hobby y ahí es donde ustedes pueden hablar un poquito más les sirve como una ayuda y además los ayuda a relajarse ¿sí? pero bueno les puedo dar una entrevista un poco más formal y ahí bueno tienen que tratar ustedes de calmarse ¿sí? bueno también podemos buscar información sobre empresas ahí se me fue estamos coordinando puede fallar también puede buscar información sobre la empresa a la cual estamos postulando para saber a qué se dedica y así demostrar mayor interés sobre la organización eso es para que además del puesto se fijen un poco qué se dedica a la empresa más que nada para que parezca que tienen más interés son todas herramientas que les sirve para tener ventaja quizás sobre otra persona ¿no? si uno va solo por el puesto y otro va y además habla un poco de la empresa da como que tiene un poquito más de interés ¿sí? ahora sí bueno esto es una actividad que nosotros realizamos generalmente la hacemos presencial le repartimos a los estudiantes lo que sería esto que es un CV que tiene muchos errores ¿sí? la idea es que en base a algunas cuestiones que hablamos al principio que les estuvo diciendo Paola ustedes encuentren errores o los detecten ¿sí? está exagerado es la idea además para que ustedes a simple vista ya se den cuenta que algo raro hay con el CV ¿sí? pero bueno lo que vamos a hacer ahora yo les voy a ir tirando algunas cuestiones algunos errores que se ven que tienen que ver con los que dijo Paola antes ¿sí? lo primero si se fijan bien tiene muchos colores ¿sí? y no cumple ninguna función o sea no está por decirlo así resaltando nada porque está resaltando todo si todo resalta nada resalta y por ejemplo abajo de todo tiene algo escrito en rojo probablemente cuando ustedes vieron este CV la vista a lo primero que se les fue es a lo que está en rojo ¿sí? tienen que tratar de nunca usar el rojo cuando hacen un CV ¿sí? porque el rojo generalmente como dicen representa peligro ¿sí? además acuérdense que ustedes en las pruebas siempre les marcan con rojo lo que está mal así que queda mal ¿sí? y bueno seguimos un poquito por ejemplo al principio si se fijan tiene un recuadro verde que no cumple ninguna función y dentro están los datos personales por ejemplo en este currículo no hay datos de contacto no tiene teléfono no hay dirección con lo cual si los quieren seleccionar por el puesto no tienen donde llamarlos no tienen donde localizarlos o sea que nunca se van a enterar así que a ver es algo básico pero bueno se les puede olvidar después la foto que es lo que tenemos a la derecha que antes les decía Paola una foto como la del DNI pero con onda no foto de cuerpo entero no foto del boliche con la del brazo del amigo atrás porque se nota y nos han llegado o sea que no es por decirlo así una idea rara ya unos cuantos han mandado CVs con fotos para que sepan después bueno estudios realizados como si se fijan tiene tamaño de letra distinto un subrayado distinto al otro subtítulos el tema de los estudios realizados no tiene fecha está desaliñado porque sí y hay un curso de informática que no tiene nada que ver con estudios realizados ¿sí? después experiencia laboral también como decía tiene un subtítulo nada que ver está desordenado los años tienen 2014 2015 16 después 2014 y tienen ahí idiomas que no tienen nada que ver ¿sí? más o menos para que vean o sea está hecho a propósito mal y debajo la parte que era de curso y todas esas cuestiones que le hablamos fíjense que está español idioma que no tiene nada que ver y idiomas tiene un subtítulo que no no tiene nada que ver con todos los anteriores o sea no hay una armonía en este CV ¿sí? por lo tanto este CV está mal ¿sí? seguimos Pau perdón perdón Sergio otra cosa también importante es las faltas de ortografía que hay en el CV ay sí me olvidé tenés razón está lleno de falta de ortografía fíjense que hoy en día lo hace en el CV digital y le marca toda la falta de ortografía o sea es bastante fácil de pasar eso hoy en día antes no antes no había correcto ortográfico y había que arreglarse pero bueno ustedes tienen más suerte yo también yo soy joven seguimos Pau bueno y acá les mostramos un CV bien hecho ¿por qué? porque es el que hacemos nosotros así digo siempre este es el CV que yo les decía antes que ustedes se registran en nuestra página llenando campos y en definitiva lo que después arma y compila la página es este CV ustedes no sé si lo verán muy bien pero no es un CV muy completo ¿sí? es un CV que está bien organizado ¿qué digo que no es muy completo? no tiene muchos datos ni mucha experiencia ¿sí? es bastante básico los alcances que tiene esta persona pero está bien ordenado en el primer recuadro arriba de todo tienen datos personales solamente hay datos personales ¿sí? no hay nada más nombre, apellido y le da el legajo universitario bueno eso porque es nuestro información de contacto también fíjense que solamente dice dónde vive teléfono y mail pero tiene una cierta organización que lo hace ver como más completo en educación que está un poquito más abajo que ahí se ve el mouse justo en educación si se fijan solo figura una que es la la universitaria y dice el año la sede o sea el lugar en donde realizó los estudios la carrera el alcance incluso se puede poner el título también ¿sí? pero bueno todos esos cuatro renglones que ven ahí solo es una experiencia perdón solo es un no me sale la palabra solo es un conocimiento de universitario pero está completo y lo mismo abajo en experiencia laboral que quedó un poquito tapado pero tiene el año tiene el lugar en donde trabaja tiene el puesto tiene el trabajo que realiza y hay una breve descripción de las tareas que realiza como le decía antes Paola generalizadas y estructuradas ¿sí? no tan específico en que hacen administrativas no saco fotocopia por decirlo de alguna forma debajo conocimiento de capacidades hay un montón ustedes no tienen que poner todo eso tienen que poner las que tengan pero bueno primero esta movilidad propia que es lo que decían antes que le sirve si la empresa requiere alguien que tenga un auto o que tenga movilidad va a tener más ventaja que alguien que no dominio de idiomas ustedes ponen el que tiene con el alcance si tiene un título también y los programas informáticos ¿sí? que como decíamos antes puede ser que ustedes lo sepan usar algún algún programa informático porque les gusta no porque haya el estudio ni tengan título si tienen título lo pueden poner y una cuestión importante de eso es que los títulos de idiomas de cursos y todas esas cuestiones en general no tienen que adjuntarlas al CV ¿sí? en el CV solo ponen el título el nombre y después cuando van a la entrevista si pueden llevar el certificado pero el certificado no se adjunta al CV ¿sí? y bueno y lo último que acá tenemos nosotros preferencias laborales también abajo de todo que hay generalmente se pone remuneración pretendida si ustedes tienen disponibilidad inmediata si pueden trabajar cuatro o ocho horas pero bueno eso es un poco más opcional o más de requerimiento específico de algunas empresas ¿sí? y bueno y este CV está bien ¿sí? bueno conclusiones no mandar CV indiscriminadamente ¿qué significa? si ustedes se postulan a una búsqueda no manden muchos CV si no reciben respuesta ¿sí? ustedes se postulan una vez un puesto si no les contestan nada pueden esperar una semana y de última llamar a la empresa o contactar y preguntar si recibieron su CV si no recibieron su CV ahí sí lo vuelven a enviar o quizás le pueden llegar a decir si el puesto ya se cubrió ¿sí? pero no vuelvan a mandar un CV porque sí de última consulten más que nada porque lo hace quedar mejor ¿sí? porque si la búsqueda se retrasó por algo y ustedes además los bombardean con CV ya les da un poco más de mala imagen ¿no? siguiente es leer el texto y compararlo con tu perfil las búsquedas tienen requerimientos específicos y la realidad es que si ustedes no cumplen con los requerimientos las empresas lo van a filtrar ¿sí? nosotros recibimos para una búsqueda 200 CV por ejemplo lo primero que vamos a ver es que no cumplen las condiciones y eso ya lo filtramos ¿sí? y seguimos con los demás no vamos a ponernos a ver todo cuando ya sabemos que hay algo con lo que no cumplen ¿sí? en todo caso si nadie cumple se verá hacerlo de otra manera pero si ustedes no cumplen con las condiciones que requiere el puesto ya por decirlo así es muy probable que sean filtrados buscar formas de compensar los requisitos no cubiertos también como dijo Paola antes fíjense ¿qué saben hacer? ¿qué puede servir para el puesto? que quizá otra persona no lo sabe hacer por más que no sea una experiencia laboral o educativa ¿sí? por ejemplo como decía ella utilizar redes sociales puede ser saber programar y bueno pueden ser cuestiones que a la empresa esté buscando inclusive alguna empresa quizá no pide idiomas pero el idioma siempre se pone ¿no? y bueno y capaz que ustedes por tener idioma les da una ventaja sobre el que no lo tiene ¿sí? más allá de que los idiomas por eso se suelen pedir que se pongan siempre después repensar tu CV y carta de presentación esto es que ustedes cuando escriben su CV como pasa con un montón de cosas seguramente cuando también a ustedes los evalúan los docentes a veces no se entiende lo que uno quiere decir ¿sí? entonces ustedes arman un CV y releanlo fíjense si se entiende qué quisieron poner y también busquen la forma de pedirle a algún amigo o algún conocido que vea su CV ¿sí? porque es más difícil que ustedes vean sus propios errores ¿sí? porque ustedes son quienes lo arman y son quienes entienden qué quisieron decir ustedes siempre van a entender qué quisieron decir porque lo escribieron ustedes entonces que lo vea otro para ver si hay algún error y por último lo que decíamos antes también si quieren llegar con tu CV a muchas empresas que utilicen los métodos digitales y acá hay un ejemplo Boomerang Sonashoft Empleo Clarín son las plataformas como ya les nombramos anteriormente donde cargan su CV y le llegan las ofertas que eso bueno hay unas cuantas ahora está Linkedin que es como una red social prácticamente pero opciones tienen ¿sí? y bueno y ahí ya estamos ahora bueno lo digo antes por las dudas acá les pusimos que si desean recibir el material de lo explicado al taller nos envíen un mail si quieren anotar les doy un ratito que es swept arroba unlu.d.ar está ahí el mail en el medio todo lo que acabamos de decir en la charla está en ese material si se perdieron algo se perdieron con algo o le faltó anotar algo ahí lo van a tener y quizá incluso algunas cuestiones un poquito más explicadas o más simples de ver ¿sí? así que si están interesados pidan el material porque van a tener todo lo que acaban de ver ¿sí? y bueno les pasamos ahora a Sol seguimos si Sergio y Cari va a leer gracias chicos estuvieron espectacular como siempre Cari les va a hacer les va a leer las consultas Juan o María les va a leer las consultas que fueron surgiendo durante el desarrollo de la charla Cari Buenas tardes y vamos a hacer con su chat que ahí llega uno de los los delitos de la charla va a ir respondiendo tenemos la presentación y alguien más la presentación estará disponible bueno lo acaba de decir que sea la presentación estará disponible Cari bueno Cari Sergio al final ¿sí? bien la otra consulta es de Camila dice en el currículum para poner que estamos cursando la carrera tenemos que escribir estudiante o el nombre de la carrera y actualmente hola sí voy a responder ponés en el currículum ponés la carrera que está cursando actualmente en curso vos ponés la carrera en curso o normalmente ponen cruzando el primer año segundo año tercer año de la carrera le podés poner así además le podés poner el avance podés poner las materias obviamente en año ponés cuando empezaste o cuando ingresaste y bueno y después como dice a él le ponés en curso o hasta la actualidad y bueno los otros datos de siempre como él dijo ponés el avance podés sumar también cuantas materias tenés muy bien vamos a la otra consulta que dice ¿cuáles hobbies son los más comunes o recomendados para poner en un CV y cuáles no? Bien ahí voy yo ahí hacemos el intercambio bueno acá quien les habló recién para que todos los conozcan es Checho para nosotros es el subjefe del servicio empleo y pasante así que bueno trae arraigado también la la cultura de los centros regionales que algún día espero que todos los conozcan bueno les cuento es muy importante y muy buena esa pregunta más para ustedes que cuando armen su primer CV son poquito lo que van a tener experiencia ¿sí? entonces los hobbies los deportes el yoga el reiki todas las cuestiones espirituales volcarlas en un CV es muy importante ¿saben por qué? porque el CV es la mejor foto de quienes son ustedes y la empresa hoy en día aparte de la del expertise académico que vengan del secundario que traigan ustedes el secundario o de la aspiración que quieran profesional a futuro lo que buscan en ustedes es la actitud ¿sí? son los valores porque lo van a volcar en el equipo de trabajo que tengan en la organización entonces cuando ustedes hablan de los hobbies de sus objetivos personales de cómo por ejemplo si ustedes van a un curso de actuación lo tienen que poner si son jugadores de rugby también si les gusta el tenis si les gusta la vida de la naturaleza la pesca ¿sí? todas esas cuestiones que hablan muchos de ustedes hablan de su actitud así que bienvenido y espero que lo que lo coloquen porque van a ver que van a tener muy buena respuesta con esto bien y Kari la próxima vamos se me escucha bien me escuchan bien se entrecorta le paso la posta a un compañero para que la lea Kari por eso te estaba avisando yo por lo menos se te entrecorta bastante no sé los demás Elvi Checho Pau que son ustedes los que van a responder Sergio ¿cómo la escuchan a Kari? el audio se escucha pero si bien está entrecortado volvemos a hacer la pregunta y la volvemos a contestar si querés cuando esto lo vamos manejando con Checho y cuando recibimos la pregunta la desaznamos y la hacemos para que todos puedan volver a escucharla bueno continúo cualquier cosa le paso la posta a María bueno Kari como vos mejor te sientas no yo sigo cualquier cosa me levantan la mano y me dicen no te escuchamos vale Kari yo estoy acá cualquier cosa yo vuelvo a repetir lo que vos decís si se me corta mucho te paso la posta muy bien bueno otra pregunta de Fati dice ¿es necesario poner la disponibilidad horaria? si si normalmente cuando vos ponés porque vos podés poner tiempo completo o medio tiempo esto puede más que nada si ustedes que van a terminar están terminando la secundaria si ingresan en una carrera universitaria van a necesitar tiempo para el estudio entonces a lo mejor al principio pueden necesitar no trabajar las 8 o 9 horas porque le va a llevar le va a quitar mucho tiempo del estudio entonces pongan si es necesario pongan o tiempo completo o medio tiempo eso lo tengo que poner muy bien vamos con la otra aparte se pone el área de educación o donde iría o sea donde iría el área de educación bien a ver con esta pregunta vieron que los chicos le iban mostrando el currículum y si bien nosotros dimos el ejemplo del currículum del servicio en Pulipa Santía que es donde donde se vuelca ahí la Universidad Nacional de Luján y la carrera que está el estudiante cursando o graduado donde se graduó es importante que cuando ustedes hagan el CV coloquen el año digamos el nombre de la institución secundaria el nombre de la institución secundaria guión el año de egreso y debajo la orientación la orientación por ejemplo si es una orientación contable si es orientación en ciencias naturales de ciencias exactas esto ayuda mucho inclusive si ya ustedes están por ejemplo cursando el primer año de la universidad yo dejaría la parte de la secundaria porque puede tener una orientación contable y después ustedes por ejemplo pueden estar iniciando en el 2021 en la Universidad Nacional de Luján la carrera de contador público entonces como son estudiantes en curso ustedes van a poner Universidad Nacional de Luján ciclo contador público guión actualidad cursando primer segundo tercer año como bien lo recomendaba antes Sergio Rael pero es importante la orientación la orientación académica del secundario de donde ustedes egresan es importante porque le da también el expertise a la empresa lo que está buscando Cari la próxima perfecto gracias Elvin dice hay una pregunta de Tete y alguna otra de las chicas que está dice tenemos que poner siempre la dirección teléfono email del establecimiento que realizamos nuestros estudios perdóname Sergio pero pues justo iba Chechito vamos a hacer el orden porque si no nos vamos a pisar entre nosotros por fin Chechito tenés el micrófono apagado no escuché bien la pregunta la escuché entrecortada te la repito a ver si me escuchás mejor Chechito dice tenemos que poner siempre la dirección teléfono email del establecimiento que realizamos nuestros estudios de los de los cursos que hicieron o de los trabajos realizados perdón Chechito me parece que no especifica esa pregunta no especifica no especifica pero no no hay que ponerlo perdóname Chechito pero a ver lo que está preguntando es si hay que poner los datos de la institución no no hay que poner los datos de la institución los datos personales o los datos importantes del currículum es sobre nosotros volvemos volvemos a decir es una foto de nuestra de nuestra persona el currículum entonces quien quiera comunicarse con nosotros la empresa generalmente cuando empezamos a hablar de la experiencia laboral sacando lo académico que era la pregunta cuando hablamos de la experiencia laboral es importante a veces poner la referencia de un superior para que le dé la referencia laboral es nuestra ¿sí? ahí sí se podría poner pero si se pone en una experiencia laboral tiene que poner en todas si no no se coloca referencia ¿sí? ahora poner los datos domicilio y teléfono de las instituciones universitarias y secundarias no suma al currículum sería como demasiada información en exceso perfecto bien perfecto con el secundario terminado o próximo a terminar ¿es necesario aclarar el bachiller o está de más? ya lo perdón ya lo dijo en la otra pregunta así que es importante aclarar la orientación porque eso le da verdaderamente una expertiza al reclutador y sabe qué orientación tuvo qué base tiene que viene en secundario es importante ¿se pueden agregar al currículum emprendimientos propios? excelente pregunta ¿quién la hizo? Cari ¿está el nombre? ay no lo dije perdón Camila Camila te felicito por la pregunta porque es más yo decía ojalá que lo hagan si no lo tenemos que explicar lo tenemos que detallar porque los emprendimientos personales es re importante colocarlo en un CV habla muchísimo de nosotros de la confianza personal de la seguridad perdón que corte la misma pregunta la hizo Oriana Mayorga también Camila y Oriana excelente ya las tengo más cerquita del servicio en Plipa Santia porque es tan importante esto en un currículum es tan importante en ustedes que por más que hagan una carrera universitaria independientemente de que podamos ser parte de una organización de que nos quiera como me pasa en este caso a mí y a mis compañeros está muy bueno también saber de que podemos ser profesionales y emprendedores ¿sí? nuestro país nuestro mundo necesita de emprendedores y qué mejor que ponerlo en un currículum porque también hay cooperativas en la cual la mirada de un emprendedor es muy enriquecedora porque también a veces se buscan puestos gerenciales del cual a veces un estudiante avanzado que ha tenido un emprendimiento propio suma mucho a esa actitud y suma mucho ponerlo en el currículum así que bienvenido a los emprendedores ¿sí? bienvenido volcarlo en el currículum y muy buena pregunta chicos así que por más que sea la carrera que estudien ¿sí? terciaria universitaria o cualquier oficio que emprendan hacer lo propio familiar o con amigos suma muchísimo sí, Kari bien le voy a pasar la posta a María que ya va a continuar con las preguntas María ¿estás ahí? activate el micrófono María acá estoy bueno hay otra pregunta de Abigail Flores que dice siempre se pone desde lo más viejo a lo más nuevo en los estudios y experiencia laboral y cursos? mira nosotros bueno te va a llegar la información si la vas a solicitar por el tema de nuestro correo de suelo arroba1 del taller y nosotros el que recomendamos es el inverso que va desde la experiencia laboral actual a la más vieja nosotros recomendamos eso siempre de lo que se está trabajando ahora a lo que se fue haciendo año para atrás o sea un ejemplo 2019 2018 2017 siempre lo primero que se pone es lo actual tanto en la experiencia laboral como en los estudios en los estudios como para que el que lea lo primero que vea es lo que está haciendo ahora exactamente exactamente tanto en la parte de experiencia laboral como en los estudios perfecto gracias Checho otra pregunta Tere Ibarra dice ¿es obligatorio colocar fotos en el CV? hola Tere bueno mira el tema de la foto bien lo dijo Pau cuando estaba explicando el tema del CV más que poner si hay que poner en una foto es que poner porque si ya tenemos complicaciones digamos en las características que debe reunir esa foto para colocarla en el CV es mejor no ponerla es como decían los chicos hay veces que más es menos ¿sí? lo simple lo simple conciso es lo que llega al reclutador es lo que va a ser la mejor venta de tu persona entonces la foto tiene que reunir ciertas características como lo dijo también Sergio Reinaudi tiene que ser como la foto carné pero con onda pero también en ese recortar de fotos que nos gustan nuestras tenemos el brazo de una amiga o tenemos quizás exceso de maquillaje o quizás tenemos una foto de noche y eso ya no sería digamos lo que recomendamos ¿sí? entonces si tenemos una foto carnet con onda o sea que tengamos una cara no como la foto 4x4 que generalmente salimos serios y que siempre somos autocríticos de esa foto 4x4 pero si una foto en la cual tengamos luz esté bien iluminada tengamos un gesto armonioso de contentos y que se coloca generalmente ¿saben dónde? viendo ustedes de frente el currículo en la parte superior de derecha ¿sí? eso Muy bien gracias Elby otra pregunta que hace Mayra dice siempre puse la dirección y demás en la parte de datos personales ¿está mal? Sí o sea nosotros lo que recomendamos es los datos personales es todos los datos como ya les dijo del taller que va a nombre apellido y después en los datos de interés donde va la dirección ahí va a poner todos los datos de interés y los datos de contacto que es la dirección el mail el teléfono los datos personales no eso es lo que recomendamos nosotros que creemos que totalmente es lo correcto Perfecto bueno otra pregunta de Camila Camila Píriz dice en el CV o la carta de presentación ¿debemos incluir la razón por la cual queremos o necesitamos obtener el puesto? bien la carta de presentación digamos se colocaría a ver vamos a empezar de cero en el CV no se colocaría una carta de presentación porque el CV es una foto de nosotros en un momento específico ¿sí? la cual tenemos que ir actualizando a medida que vayamos adquiriendo experiencias y a medida que vayamos adquiriendo también este mayor nivel académico a lo largo de la carrera ahora la carta de presentación está buena en los casos por ejemplo ustedes están trabajando o no tienen trabajo y están en búsqueda de y se enteran de que una organización tienen un puesto que a ustedes les interesa ¿sí? por ejemplo organización X en la parte de recursos humanos están buscando un analista de digamos un analista con estudios de recursos humanos entonces ustedes están en una carrera similar y pueden hacer una carta de presentación en la cual va dirigida a la organización que está haciendo el reclutamiento y le empiezan a hacer una nota no muy extensa pero sí dando la finalidad del por qué a ustedes les gustaría formar parte de la misma generalmente cuando se hace una carta de presentación se hace una búsqueda previa vía web o vía redes sociales sobre la organización para conocer la cultura organizacional y para poder tener una llegada mucho más personal las cartas de presentación son personales son ustedes con la organización que ustedes se enteran o saben que están haciendo una búsqueda específica y hablan de ese puesto específico pero tiene que ser corta no extensa muy bien voy con la pregunta siguiente dice la consulta Luzmila dice ¿a partir de cuándo se puede llenar el formulario que brinda la universidad para conseguir algún empleo o pasantía? perfecto del portal de empleo de la universidad cuando vos estás inscrito si ya tenés vos te podés anotar si vos tenés al menos dos asignaturas de tu carrera aprobada ya podés inscribirte en el portal por ahí les recuerdo algo que no sé si explicamos al principio es que en el chat también se están colocando los links de todos los que estamos hablando está el link de la página del SWEP para que ustedes puedan tener ahí toda la información el correo electrónico que recién pasó Sergio también para que se puedan comunicar con el SWEP así que cuando tengan un tiempito hacen captura de pantalla o pueden copiar los links de ahí o igualmente después vamos a dejar todos nuestros datos y cualquier consulta los pueden hacer por ahí bueno la próxima pregunta es ¿es recomendable mandar el currículum por mail? sí hoy en día digamos Julieta Loza perdón Julieta ¿qué tal Julieta? ¿cómo estás? totalmente hoy en día más aún ahora con el tema digamos de esto nuevo que estamos viviendo las redes sociales incluso también los correos electrónicos acercan más todo lo que tenga que ver digamos con las postulaciones de empleo ¿sí? con lo cual sí 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 es conveniente es más es más común enviarlo vía correo electrónico que dejarlo en portería de una organización o hacerlo llegar en mano a recursos humanos ¿sí? hoy en día es todo digital perfecto otra pregunta también de Camila que nos pregunta si los hobbies debemos incluirlos al finalizar al final del currículum los hobbies van en la parte de los datos de interés ¿está? ahí va en esa parte de donde está estructurado en esa parte van los datos de interés datos de interés se ponen los hobbies no sé si respondí la pregunta en la parte del cero sí sí perfecto Tomás Gaitán pregunta si realizás un curso aparte ¿es recomendable colocarlo en el CV? ¿en dónde se puede colocar el emprendimiento en el CV? dos preguntas sería una si haces un curso ¿en qué lugar? y el emprendimiento aparte que recién estuvieron respondiendo también ¿en qué lugar del currículum iría? perfecto vieron que ustedes el currículum vital comienza primero con los datos personales ¿sí? después se puede poner en algún momento objetivos que persigan que es una opción positiva para mí pero la mayoría quizás de los modelos de currículum no lo colocan y después va la parte académica donde comienzan ustedes desde lo más actual a lo más antiguo por ejemplo si ustedes están terminando el secundario van a colocar la institución secundaria la orientación de la misma y después va otros conocimientos en otros conocimientos ahí se va a poder colocar por ejemplo cursos de informática o cursos que se hacen en forma virtual como armado de página web como armado de marketing para redes sociales por ejemplo si ustedes tienen otro conocimiento como un curso de refrigeración o un curso de electricidad también hay que ponerlo por más que ustedes estén haciendo una carrera que nada tenga que ver con eso son conocimientos propios que tienen ustedes que lo adquirieron a lo largo de este tiempo y es muy importante chicos por más que digan no tiene nada que ver a ver doy un ejemplo Juan Pablo Pérez está terminando en el 2020 la carrera el secundario con orientación contable y se va a anotar en la Universidad Nacional de Luján en la carrera ingeniería agrónoma y él hizo un curso de refrigeración durante el verano pasado lo tiene que colocar igual lo tiene que colocar igual porque habla sobre digamos su impronta su actitud proactiva habla sobre sus intereses y más allá de que la carrera que elija no tenga nada que ver con la profesión que en su momento o el oficio que aprendió para poder llevar digamos dinero a su casa es muy positivo que se ponga porque habla muy bien de él de su de su interfaz ¿sí? ahora con respecto de los emprendimientos es lindo también colocar digamos un apartado propio para hablar de esto porque si nosotros lo podemos poner dentro de experiencia laboral ¿sí? lo podemos hablar como un emprendimiento y después hablamos de nuestra experiencia laboral ¿me explico? doy un ejemplo a ver Juan Pablo Pérez ¿sí? inició un microemprendimiento de refrigeración familiar o sea tanto él como su papá y su hermano hicieron un curso de refrigeración y le pusieron un nombre familiar a este emprendimiento como esta cooperativa familiar es un emprendimiento también ¿sí? y lo puede poner como experiencia laboral o sea lo que recomiendo es un emprendimiento propio dentro de la digamos de la de la cajita de experiencia laboral se podría volcar ahí y yo haría mucha énfasis en eso explicando las tareas que desarrollan ¿sí? Perfecto gracias otra pregunta de Luciana Acosta dice si el único conocimiento de inglés que tenemos es el que dimos durante el secundario ¿se toma en cuenta como inglés básico? Sí se toma como conocimiento de inglés sí como inglés básico yo por ejemplo en mi currículum tengo el inglés de la secundaria y cuando yo hace mucho tiempo les quiero comentar hace mucho pero mucho tiempo hice el CV puse inglés básico y que salí de la secundaria bien bueno acá nos vamos al ámbito internacional dice si quiero conseguir empleo en otro país pregunta Abril Fontana ¿es mejor la carta de presentación antes que el CV? Totalmente de acuerdo nunca nos hicieron esta pregunta ¿cómo se llama? María ¿me dijiste? Se llama Abril Fontana Abril muy buena pregunta o sea que tenés mirada a futuro y una mirada internacional está muy buena esa pregunta nunca la respondió porque nunca no la hicieron pero es seguro que es importante la carta de presentación porque vos ya tenés una idea de lo que están si tenés información de lo que están buscando sea una organización sea una institución educativa sea una ONG si vos averiguás bien cuál es el puesto que hay que cubrir haces una carta de presentación explicando también que sos de otro país y que no tendrías problema de emigrar para cubrirlo explicando también cuáles son tus intereses ahí hay que hacer mucho énfasis en tus intereses personales ¿sí? así que sí, sí totalmente la carta de presentación y después obviamente la juntás tus datos personales con el CV Muy bien gracias otra pregunta Kiara dice ¿es recomendable adaptar el CV a los diferentes grados de formalidad de la empresa o es preferible tener uno en general? Si vos tenés conocimiento y te interesa trabajar en tal empresa y tenés conocimiento de esa empresa y sabés más o menos porque querés ser parte de ella tal vez si lo adaptás al CV te va a ayudar si adaptás el CV a la formalidad de esa empresa te va a ayudar a conseguir más un trabajo en ella nosotros sí si vos te interesa nosotros lo que decimos es lo importante es cuando uno hace un currículum le interesa verdaderamente un trabajo en diferentes empresas que conozcan bien de qué se trata que hagan una investigación de qué se trata esa empresa entonces a lo mejor la pueden estructurar dando todas las partes más positivas de ustedes para que el reclutador en este caso vea el interés que tiene ustedes para esa empresa ¿sí? No sé si Elvira estás de acuerdo con lo que dije o Sí, 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 sí perfecto asiente asiente con la cabeza Bien Cande Ugarte dice a ver acá ¿puedo tener posibilidad de conseguir empleo aunque recién haya terminado la secundaria y no tenga experiencia laboral? ¿o me conviene comenzar a estudiar y capacitarme en otras áreas para luego tener un CV más completo? Perfecto mira tu CV a hoy es completo porque habla de vos a hoy ¿sí? Siempre hay que actualizar el CV chicos año tras año o sea que vos hoy el currículum que hagas es el más completo y el que mejor hable de vos y obviamente lo vas a poder realizar les quiero aprovechar esta pregunta para hablar un poquito sobre la universidad y sobre el régimen de pasantías porque muchos chicos que empiezan en la universidad ya a partir de dos materias pueden empezar a a poder trabajar en una pasantía ¿qué es una pasantía en la Universidad de Luján o como también en otras universidades? Es la posibilidad que da a la universidad ¿sí? a que tengan sus primeros pasos laborales acorde con la carrera que ustedes eligieron y hay una ley nacional que rige para todas las universidades nacionales en la cual ustedes van a poder estar haciendo una actividad de pasantía en un horario acotado ¿sí? a un horario acotado que no sea más de cuatro horas diarias que les permita a ustedes seguir cursando que le permitan a ustedes seguir avanzando en su carrera y sumando a esto una actividad de pasantía acorde con la misma ¿qué significa? vas a poderse estudiar y a la par vas a poder tener una actividad que puedas sumar a tu currículum porque las pasantías es muy importante incorporar al currículum ¿sí? en cualquier universidad nacional que ustedes se anoten va a haber un servicio de pasantías en la cual ustedes pueden anotarse y empezar a recibir ofertas son organizaciones externas a la universidad las que solicitan pasantes ustedes van a cobrar una asignación estímulo no rige por la ley de contrato de trabajo pero si van a estar regulados por una ley nacional en una relación tripartita entre ustedes como pasantes el día de mañana la universidad y la empresa ¿sí? hay un mínimo como pasante de dos meses y un máximo de un año y medio esto lo quería comentar porque tiene acolación de esto que comentaba Checho antes y es importante ustedes por ejemplo se anotan en el 2021 en la universidad de Luján por más que no tengan materias una vez que tengan el legajo universitario se pueden anotar en la plataforma de nuestra de empleos y van a recibir ofertas de empleos y de pasantías van a poder postularse a pasantías cuando ya tengan más de dos materias aprobadas ¿sí? y generalmente en empleo lo que buscan las organizaciones son estudiantes que estén aprobados segundo cuarto y quinto año y graduados ¿sí? pero es importante que ustedes se anoten si quieren con estos datos que les estamos dando a nosotros para ir recibiendo también el mercado de trabajo lo que va demandando porque le va a llegar oferta de trabajo de acuerdo a lo que ustedes están estudiando ¿sí? Muy bien gracias Elvi otra pregunta de Karen es cuando haces el CV y estoy terminando el secundario ¿debo poner la carrera la cual voy a empezar o no es conveniente? Sí sí no vas a poner que vas a estudiar tal carrera sí perdón ahí diciendo Checho siempre y cuando ya está inscrito hay que poner datos veraces en el currículum por ejemplo si yo estoy en octubre del 2020 y digo en el 2021 me voy a anotar a psicología y pongo en el CV hoy que voy a estudiar psicología es falso no me representa ese currículum se pone lo veraz está bien entendí mal la pregunta está bien bien perdón Checho Camila dice volviendo al tema de los hobbies se tiene en cuenta lo artístico por ejemplo música arte etcétera como hobby es muy importante es lo que decía siempre Lira es importantísimo lo artístico también tiene que ver porque aparte es una forma es una forma de mostrarse de quién son como personas exactamente claro seguro bueno otra pregunta es de Macarena que creo que ya está respondida pero la vuelvo a hacer si tuviste solamente los últimos tres años del secundario en francés ¿cómo se pone el CV? habíamos dicho que como idioma básico ¿no es cierto? se respondió eso sí Macarena espero que haya quedado respondido y creo que es una de las últimas cuenta como lo pregunta Yasmín García y dice ¿cuenta como emprendimiento ser community manager tener una página con clientes online? sí por supuesto claro que sí es un emprendimiento propio del cual se armó una página a tal fin tiene su propia clientela tal cual si habla también de su medio de comunicación de los canales que fue construido propio para llegar digamos al mercado sí totalmente bueno hasta ahí fueron si no hay alguno que a ver ahí surgió una si uno fue becado se pone en el currículum esa pregunta la fe Julieta Loza Julieta mira hoy en día yo te digo una cosa tanto yo Elvira Troche muy vieja en la Universidad de Luján como María José que está acá con Rulitos también muy vieja de la Universidad de Luján somos jóvenes pero viejas cuando nosotros hicimos la beca en la Universidad de Luján era con contraprestación de tareas en ese momento estoy hablando del año 98 99 no se rían chicos que es el año que ustedes casi nacieron ni nacieron siquiera pero en ese año las becas de la Universidad de Luján era con contraprestación de tareas y estaba buenísimo porque aprendimos nosotros y empezamos nuestra tarea administrativa en la Universidad de Luján si hubiese sido en ese entonces sí porque estamos hablando de una experiencia de una actividad de trabajo uno va aprendiendo hoy en día la beca en la Universidad de Luján al menos es una beca sin contraprestación de tareas es una beca de ayuda económica ¿sí? entonces colocar eso en el CBE no suma es como dijo Pau al principio de la presentación el currículum tiene que ser simple ordenado tiene que ser sintético no más de dos carillas el poner la beca no está digamos dando nada sumando a lo que tiene que ver tu presentación para la búsqueda laboral bien perdón pregunto algo pero si la beca que están realizando tiene que ver con algo laboral y están haciendo realizando alguna actividad ahí sí es conveniente ponerla en el currículum por ejemplo la ¿puedo decir como las becas SIM? claro alguna beca que puedan hacer algún trabajo no remunerado digamos que lo hacen como becario pero están haciendo o sea no una beca que no es por plata sino como hacíamos nosotros en aquel momento si bien si la beca tiene una contraprestación si la beca María tiene una contraprestación de alguna tarea de que sume a nuestro a nuestro currículum sí si es solamente ayuda económica no yo no lo quiero marear con otro tipo de beca por eso dije hoy en día la beca en la Universidad de Luján no perfecto bueno ahí ahora sí finalizamos con las consultas así que chicos muchísimas gracias a ustedes que con las consultas consultas específicas digamos a ustedes que dieron la presentación gracias por acompañarnos por darle toda esta valiosa información a los chicos yo le voy a pasar la palabra a Sol antes que nada una cosita nada más que yo no no hice realmente agradecerles a todos los que se inscribieron en este en este taller gracias por la paciencia es la primera vez que lo hacemos y bueno y la verdad muy satisfactorio para en forma de hablando desde el SWEP y en forma personal haber participado y muchas gracias a difusión para para hacernos sumarnos a a esta a esta Expo 2020 de forma virtual muchísimas gracias gracias Sol seguís vos gracias bueno Checho con respecto a eso muchísimas gracias a ustedes hay un montón de chat que le están agradeciendo el tiempo felicitándolos por la charla por lo clara y excelente que fue así que más que agradecimiento a ustedes yo les pido a los que están conectados porque veo que muchos están yendo y a los que están con las cámaras activas y a los que no quieren que los veamos que le regalemos por más que estemos silenciados un aplauso para la gente del SWEP un aplauso simbólico porque ellos se tomaron el tiempo en sus casas para armar todo esto para ustedes así que porque está lleno de factores y elementos súper importantes para que ustedes puedan salir al ámbito laboral a hacer su primer currículum y buscar un empleo yo en mi época de secundario nunca tuve una charla así de SWEP que me expliquen tan específicamente y con tanta buena onda así que ustedes son unos privilegiados en eso agradecerles por el tiempo por la atención a los que activaron la cámara y a los que no están bien y por todas las consultas yo les comento que esta charla se vuelve a repetir el martes 13 a las 15 horas por la misma plataforma de Zoom y a partir del martes hasta el 16 de octubre la Expo 1 Virtual sigue con distintos días con distintas charlas de las carreras también aprovechen lo que es el servicio de becas y el servicio del SOP de orientación vocacional que seguramente también les puede servir como en este caso empleo y pasantías que les enseñaron un montón de cosas en el día de hoy así que agradecer a los responsables del departamento Elvira Checho Pau y Sergio que los queremos muchísimo y agradecer al equipo de difusión también así que bueno con esta alegría damos fin a Spoonloop el segundo día de Spoonloop virtual 2020 Les vuelvo a recordar que Juan está pasando los links de interés que si alguno ya está definido y ya sabe qué carrera va a cursar que la inscripción para empezar a cursar en el 2021 es a partir del 15 de octubre de ahora ya ahí les dejamos la información con los requisitos y fecha de inscripción y un tutorial de cuáles serían los pasos para realizar la inscripción así que bueno tienen toda la información ahí y también los que necesiten el certificado que no se olviden de dejarnos el nombre y apellido el certificado de asistencia que vayan poniendo el nombre y apellido en el chat todos pusieron su nombre correcto en la fotito van a recibir el certificado es como tomamos asistencia y si alguno específicamente lo quiere para estar seguro que tomamos bien su nombre puede dejarnos su nombre en el chat y les vamos a enviar el certificado de esta charla ¿Les gustó la charla? A ver que alguno desactive Tomás, Brisa que yo lo estoy viendo algunos que quiera agradecerles en vivo así a Elvia a Checho a Pau y a Sergio ¿Les gustó la charla? Sí A ver ¿Les sirvió? ¿Se llevan mucha info? Sí Muy interesante muy interesante aparte toda la buena onda ¿o no? Gracias Está bueno porque al no tener experiencia laboral yo también pensaba ¿qué voy a poner? que no sé no tengo nada para poner y hay muchas cosas que despejaron muchas dudas que tenía la verdad que sirve muchísimo para aprender en un futuro a ver qué podemos poner en qué nos sirve la verdad que estuvo muy buena Bueno Tere me alegro muchísimo me alegro muchísimo bueno ¿y alguno más que quiera contarnos algo? decirle algo a los chicos del SWEP Gracias por la charla estuvo buenísimo me sirvió un montón para aclarar las dudas para las dudas que surgieron en el chat y nada gracias Gracias Tomás Gracias Tomás Bueno chicos nos alegran muchísimo ¿Ahí Elvi? Sí quería quería bueno se fueron un montón pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes contarles de que mi corazón también está en mi hija que está terminando el secundario como ustedes y está haciendo estos pasos estos cierres de ciclo en este momento tan particular me llena de emoción chicos el consejo que les doy es que elijan con el corazón sé que son momentos que uno está a veces medio depre que no sabe qué va a pasar mañana pero no dejen de perder las esperanzas de que de lo que viene va a ser mejor nunca dejen de escuchar sus sueños y de animarse a elegir ya sea una profesión oficio o incluso a veces también ser qué sé yo hasta docentes lo que lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran pero háganlo porque trabajar de lo que uno quiere de lo que uno de la vocación de uno es lo más maravilloso que les puede pasar y nunca es tarde nunca es tarde eso también díganselo a sus viejos a sus tíos a sus amigos al profe del club yo creo que me llevo esto una hija maravillosa que amo con locura y la profesión que tengo la universidad que es mi segundo hogar y grandes amigos como es María José el sol de la Universidad de Luján y bueno agradecerle muchísimo enormemente esto a Paola y a Sergio Reinaudi Paola Díaz y Sergio Reinaudi que son caballitos de batalla del servicio empleo y pasantía tengo el orgullo de contar con un equipo bárbaro que se puso re contento cuando María José y toda difusión nos sumó en la expo virtual Sergio Reinaudi no se ve la foto es un chico muy apuesto si algún día van a la Universidad de Luján y se pueden acercar a la piscina lo van a conocer y bueno Sergio Rael es el también el alma mater porque es el más grande de edad y tiene una cabeza importante que lo cargamos con los cabezos pero bueno y hay dos más que no están acá pero también hay un grupo lindo que están hoy no están participando pero contamos también con Delphi y con Nora dentro del SWEP así que bueno chicos yo felices gracias Pela gracias Pau porque pusieron todo para que esto salga de esta maravilla gracias chicos por convocarnos y bueno si en alguna respuesta nos equivocamos le pedimos perdón pero errar también es que uno construye así que bienvenido sea gracias gracias a ustedes y gracias a todos los participantes y dale sol perdón damos fin un beso grande que tenga un buen fin de y muchísimas gracias más que palabra de agradecimiento otras cosas nos podemos decirles gracias 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 muchas gracias por brindar esta información en estos tiempos gracias muchas gracias a ustedes por su tiempo y no las redes sociales así ven las charlas de las carreras que van a venir ahí seguramente va a ser colocado en el chat si alguno lo quiere anotar y ahí vamos a apuntar todas las charlas de las carreras aparte de los servicios que tenemos hasta el 16 de octubre así que si les interesa alguna carrera en particular se anotan y van a escuchar una clase como esta una presentación de la carrera que les interesa